Bueno Barranquilla, cada día nuestro sueño se acerca. Hoy estoy con el alcalde Jaime Pumarejo visitando el sitio donde se construiría el Centro de Bienestar Animal en el año 2020. Nuestros corazones se abren cada día más, los animales tienen dolientes. Barranquilla va a ser la capital de los animales de Colombia y el Centro de Bienestar Animal es una realidad. Sí, así como lo dijimos en campaña, como le hemos prometido tantas veces, esto era una realidad que estaba por construirse. Los animales tienen la disposición, la causa de los animalistas en Barranquilla es la causa de Juan Camilo y por consiguiente es mi causa también. Porque lo siento y porque tenemos que respetar a nuestros animales. Hacen parte de nuestra ciudad, son seres sintientes y vivientes y como los tratamos a ellos refleja como somos nosotros. Así que este es un paso más de un proceso y un proyecto que tenemos para mejorar la calidad de vida de nuestros animales en Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias!